Esto es Fluente Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluente Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es martes 14 de marzo de 2023, episodio número 347 de Fluente Spanish Express Podcast. Y hoy voy a hablar de jirafas. Sí, bueno, porque ayer estaba viendo el último episodio de la primera temporada de The Last of Us y había una jirafa. Y la verdad es que siempre me ha maravillado el tamaño del cuello de las jirafas y de la lengua, una lengua tan larga. Así que este episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema de por qué las jirafas tienen una lengua tan larga y al final también os contaré 10 curiosidades sobre las jirafas. Pero antes de nada, como siempre, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de esto que estáis escuchando de Fluente Spanish Express. En www.fluentespanish.express tenéis acceso a todos los episodios de este podcast, a todas las transcripciones totalmente gratuitas. Todo lo que digo en este podcast está ahí escrito. Simplemente buscáis el episodio y ahí lo tenéis, sin necesidad de registraros ni nada. Y también tenéis acceso a la newsletter de lunes a viernes, en la que os envío algunas cosas que son muy interesantes o todas son muy interesantes. Y hoy, por ejemplo, voy a hablar de, o he enviado a los suscriptores, 10 expresiones con la palabra lengua. Hablando de jirafas y de lenguas, pues 10 expresiones que utilizamos en español los nativos con la palabra lengua. Los diferentes significados y contextos en los que utilizamos. Así que si queréis recibir este tipo de contenidos, este tipo de cosas para practicar vuestro español, pues os recomiendo que os suscribáis en www.fluentespanish.express. Hoy, además, si os suscribís, como ya he enviado la newsletter, pues simplemente me mandáis un mensaje. Cuando os suscribáis, me decís, Diego, ya estoy en la newsletter y yo os envío la newsletter de hoy. Os envío, pues estas 10 expresiones sobre, con la palabra lengua. Vale, dicho esto, empezamos ya este episodio de hoy. Como os decía, vamos a hablar de las jirafas y por qué tienen la lengua tan larga. Bueno, cuando hablamos de lengua tan larga, hablando de esto que os decía de la newsletter, tener la lengua muy larga es una persona que es muy cotilla, muy chismosa, que habla mal de otras personas. Tiene la lengua muy larga. Entonces, esa es una de las 10 expresiones que comparto en la newsletter, ya sabéis. Bueno, dicho esto, ¿por qué las jirafas tienen la lengua tan larga? Bueno, pues la evolución, la verdad es que, ya sabéis, hay gente que es pro-evolución y otros que no. Bueno, pues yo pienso que sí han evolucionado en las especies. La adaptación de las especies al entorno, en este caso de las jirafas, pues es una de las principales cuestiones que hacen que su cuello sea muy largo. Esto, pues les permite, lo que hemos aprendido desde pequeños en la escuela, les permite alcanzar las ramas y las hojas de los árboles, pues de los árboles altos, que en este caso a los que otros herbívoros no pueden alcanzar. Es una cuestión de subsistencia, es una cuestión también de competencia, es decir, si yo soy más alto que tú y llego a las hojas más altas, pues tú no las puedes comer. Y entonces, esa es una de las cuestiones por las que el cuello, pues es muy largo en el caso de las jirafas. Además, no solo es necesario tener este cuello largo, sino también para, una vez que ya has llegado a la altura de las hojas, a las copas de los árboles, por ejemplo, los árboles altos, pues las jirafas necesitan también algo que les ayude a agarrar bien esas hojas, esas ramas, porque al final no sirve de nada llegar hasta las hojas si no las podemos coger. Entonces, ahí es donde entra en juego la lengua, esta poderosa lengua que tienen las jirafas, que son largas, son flexibles y además también, otra palabra interesante, prensiles. ¿Qué significa prensiles? Bueno, significa que pueden coger las cosas, algo que puede coger, en este caso agarrar las hojas, agarrar las ramas de los árboles y sacarlas directamente hacia su boca. Las lenguas de las jirafas, además, también están recubiertas de unas pequeñas protuberancias. ¿Qué son protuberancias? Bueno, pues en este caso son unas pequeñas, unas papilas, que no son exactamente como las papilas gustativas que tenemos los humanos, sino que sirven para agarrar las hojas y las ramas con mucha mayor facilidad y evitar que se les escapen estas protuberancias. La protuberancia es un bulto que sale de algo, en este caso, de la lengua de las jirafas. Además, la saliva de las jirafas también es rica en enzimas, porque claro, toda esa célula que recogen de las hojas de los árboles, pues tienen que descomponerla y lo hacen pues a través de estas enzimas. La saliva, como os digo, tiene estas enzimas que le permite pues extraer esos nutrientes que necesitan para su vida, para alimentarse. Además, la lengua de las jirafas, otra curiosidad, también es resistente a los arañazos y lesiones causadas por las ramas espinosas o por las hojas duras que consumen. Por ejemplo, yo cada vez que me tomo el café, pues siempre me quemo la lengua o cada vez que como algo que tiene pues así un poco más de, no sé, de dureza, pues siempre tengo alguna herida o algo. No sé si os pasa. Pues en el caso de las jirafas pueden comer tranquilamente porque es una lengua o es muy resistente a los arañazos y a las lesiones. Así que, como veis, esta adaptación única de las jirafas, que es pues altamente especializada por quienes permite eso, comer alimentos de los árboles altos y pues conseguir acceso a alimentos que otras especies no pueden conseguir. Bueno, ya os voy a contar 10 curiosidades de las jirafas. Son los animales más altos del mundo. O sea, pueden llegar a medir unos 5 metros y medio de altura. Una locura. O sea, es una altura enorme. Las jirafas también tienen una vista excepcionalmente buena, una de las especies que mejor vista tiene, lo que les permite detectar depredadores a una distancia muy larga. También es importante el hecho de que, como están muy arriba, pues la verdad es que tienen como una especie de torre de vigilancia. Las jirafas también pueden correr a velocidades que alcanzan más de los 50 kilómetros por hora, lo que los convierte en animales bastante rápidos. 56 kilómetros por hora, teniendo en cuenta el tamaño que tienen, pues la verdad es que me parece muy, muy rápido. Además, tienen unas manchas únicas en su pelaje que actúan como huellas dactilares y que permiten a los científicos, por ejemplo, identificar a cada jirafa. Pues cada uno, a cada jirafa, a partir de sus huellas dactilares, de sus manchas en el pelaje, pues son fácilmente identificables. Además, en el tema de la lengua, la lengua puede llegar a medir unos 45 centímetros de largo. O sea, es absolutamente una cosa muy larga, 45 centímetros. Las jirafas también, esto es interesante, duermen de pie, pueden dormir de pie, pueden dormir de pie, y necesitan entre 5 y 30 minutos de sueño al día. Madre mía, 5 o 30 minutos de sueño al día. Además, tienen un corazón muy grande que puede medir hasta 60 centímetros de largo y pesar 12 kilos, nada más y nada menos que 12 kilos el corazón, para que luego digan, pues las jirafas tienen un corazón muy grande, literalmente. Las jirafas también tienen, como os digo, este cuello largo del que hablábamos y es muy flexible porque solo tiene 7 vértebras. Los humanos tenemos 7 vértebras, las tenemos mucho más condensadas, sin embargo, las jirafas, pues tienen más distribuidas de una manera mucho más espaciada las vértebras, con lo cual, pues esto hace que sea mucho más flexible. Como nosotros, que cada vez que duermes mal, tienes tortícolis. Bueno, las jirafas pueden comer, y esto es interesante, hasta 34 kilos de hojas y ramas en un solo día, 34 kilos, y duermen 5 o 30 minutos al día. O sea, si yo me como un kilo de comida, tengo que dormir una siesta de 4 horas. Pues ellos, las jirafas en este caso, son capaces de dormir solo 5 o 30 minutos, 5 o 30 minutos al día, y comer 34 kilos de hojas y ramas. Y la última ya, las jirafas son animales sociales, y esto es interesante, pues viven en grupos llamados torres, que pueden incluir hasta 20 individuos. Así que es súper interesante esto de las jirafas. No sé si os gusta este animal, si os parece curioso. Este episodio, pues sirve un poco también para ver un poco de vocabulario sobre estas cosas, porque al final siempre estamos hablando de lo mismo. Pues mira, hoy un poco diferente, hablando sobre este animal tan curioso, y con esta peculiaridad, en el caso del cuello, tamaño del cuello y de la lengua. Así que bueno, si queréis recibir 10 expresiones que utilizamos los nativos españoles con la palabra lengua, os invito a que os suscribáis en la newsletter, en fluentespanish.express, en www.fluentespanish.express, y os recuerdo también que tenéis la transcripción de este episodio del podcast, pues para ver todas estas palabras de las que hemos hablado. Os animo también a que me dejéis un poquito de cariño en el podcast, que me dejéis 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, alguna reseña, y bueno, pues en definitiva que apoyéis este podcast. Así que nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis muy buenos días. Adiós.